Buenas tardes amigos y amigos de nuestros canales Agencia Cósmica y Despejando Enigmas. Buenas tardes compañeros. Buenas tardes. Hoy es mi penúltimo día antes de que Robert se vaya y regrese a su ciudad. Entonces hemos decidido grabar esta tertulia y hablar un poco, comentar un poco sobre los últimos tres más o menos vídeos que publicó Marisbaru. Entonces el primer vídeo que me gustaría comentar era el de las historias falsas y como Marisbaru está investigando mucho los agujeros y inconsistencias, discrepancias que hay en las narrativas oficiales terrestres pero también en las narrativas oficiales de la federación. Esto de hecho ya nos comentó Atenas Baru hace algún tiempo que esto estaba bajo la investigación, que Marisbaru lo estaba descubriendo y bien que ahora Marisbaru se atreve a hablar de esto. Porque aquí como veáis hay muchas muchas cosas falsas que estamos descubriendo. ¿Qué te pareció este vídeo de las historias falsas pero también en los archivos de la federación? Es el primer vídeo en el cual se habla de la historia de los alfrateanos. Antes. Donde se habla en general sobre los huecos y inconsistencias en las historias narrativas terrestres oficiales pero de la federación también. Esto queda como intro. Bueno pues te das cuenta de que la federación está manejando la tierra y de la misma forma que está manejando la tierra manejó en su momento a los alfrateanos. Hizo como una especie como de reset vamos a decirlo así en el cual pues hay como una falsa liberación de un opresor. Bajo mi punto de vista eh. Y es a partir de ahí como la federación aparece como la vencedora, la benevolente y vuelven a guiar a los alfrateanos. O sea... Ok. Antes de continuar porque es el segundo vídeo que me gustaría comentar. Esto ya es hablando de alfrateanos. Pero hablando de las historias falsas en general. Donde ella explica por ejemplo que no se puede ir viajar en el tiempo para ver que eventos han pasado para confirmar si algo era real o no. Y eso es una pregunta muy válida. ¿Por qué no viajar en el tiempo y no confirmar si algo ha pasado o no? Y ella explica que no se viaja por fechas, se viaja por frecuencias. Entonces muchas veces la datación oficial no va a coincidir con lo que se hace con viajes por frecuencias. Exacto. Entonces... ¿Eso tal vez cuesta entender un poco o cómo lo entiendes tú esto de vídeo? No. A ver. Cuando sabes según qué cosas, empiezas a entender otras. La primera cosa que la gente tiene que entender es que la historia, en el caso de la tierra y en el caso de los alfrateanos, es un 99% falsa. Es decir, que es totalmente errónea. Falsa para guiar la percepción de la gente. Entonces, tú lo que no puedes hacer es, voy a ver a nuestro Señor Jesucristo al año 2023 para atrás, simplemente porque los años no concuerdan. Faltan mil años y además, esto está documentado. Entonces lo que se hace es viajar a través de frecuencias. Necesitas saber esa frecuencia para saber qué evento. Pero lo curioso aquí para mí... Y si existe el evento, claro. Exacto. Pero para mí aquí es curioso, y eso es para preguntar a alguien, Yasky o Acena, ¿cómo saben las frecuencias de estos eventos? Porque para saber las frecuencias de estos eventos, alguien tenía que estar ahí para documentar y registrar esta frecuencia de este evento. Además, aquí tengo otra pregunta para Yasky. Porque Mari comenta, y esto algo ya es metafísico, que las frecuencias de cada evento, ¿de cuál punto de observación son? Es que de cada punto de observación de la conciencia que observa este evento, esta frecuencia va a ser distinta. Entonces, si viajas por frecuencias, ¿pero frecuencias de quién? ¿Quién ha observado estas frecuencias y lo ha registrado así? Es curioso esto. No, pero creo que hay algunas que son por acuerdos de percepción. Entonces sería una frecuencia colectiva. Colectiva, pero de un grupo de gente, no de toda la humanidad. Ajá. De un grupo de gente. O quizás de toda la humanidad, por acuerdos, pero es lo que dices tú, claro. ¿Qué frecuencia dictas? Pues claro, si tú haces un viaje en el tiempo, dos mil años para atrás, y yo hago el mismo viaje a dos mil años para atrás y volvemos, tú vas a ver unas cosas y yo voy a ver otras cosas, que no tienen nada que ver. Y esta frecuencia será diferente. Será diferente. Tú tendrás una y yo tendré otra. Entonces, ¿qué hay ahí registrado como frecuencia de este evento por cuáles después ellos viajan? Esto me gustaría tal vez preguntar para entender un poco mejor. Exacto. Por eso hay que coger con pinzas todos esos supuestos viajeros en el tiempo. Cogerlos en pinzas, chicos. Es como dice Mari, aquí hay muchos factores muy complicados y complejos que yo estoy segura que ella aún no ha explicado en detalle con todo esto de viajes en tiempo. Bueno, a mí me gustó, ya siguiendo adelante con el hilo de los videos, cómo Mari conectó estos tres videos. Porque primero habla de las falsedades en la historia, en la narrativa de la Federación Oficial, en general, en términos muy generales. Después al final dice, y como ejemplo, hablaré después de la historia alfrateana. Y después el segundo video viene y habla de la historia alfrateana. Y al final de este video dice, bueno, aquí tenemos según los Urmas otra versión sobre la historia alfrateana. Y este video compartiré en el siguiente video. Es como todo está muy conectado. Lo ha guiado bien Mari, estos tres videos. Y esto aún no acabó porque habrá más partes de la entrevista. Sí, porque ahora solo sabíamos una historia y estábamos condicionados a lo que sabíamos por parte de la Federación. Eso. Que precisamente no es que sean muy buenos. Solo hay que ver cómo está la Tierra. O sea, que ya no es que sean malos por regresivos. O sea, regresivos por permisivos. No. Sino son regresivos por guiar a la humanidad a crear. No lo que la humanidad quiere, sino lo que ellos quieren crear para la humanidad. Sí. Aquí también quería comentar el punto que ya mencionamos en el directo. Pero sí, es verdad que ellos dicen, y hay este argumento oficial, que ellos tienen que darnos experiencias que las mismas almas desean. Por eso hacen lo que hacen. Pero yo creo, por eso manipulan los eventos para darnos cierto tipo de experiencias. Pero yo creo que aquí hay una capa más de manipulación. Y esto mencionó a Arisha, creo que no sé si lo pronunció bien, que aquí parece que podría haber otra capa de manipulación de la misma Federación que viene de parte de los egregores regresivos, entidades regresivos que están también manipulando a la Federación. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza estos entes? Ser manipulativo. Entonces manipulan a la Federación para que perciben, para que perciban que tienen que dar a los humanos estas experiencias malas porque almas lo quieren. Pero en el proceso se alimentan de sufrimiento estos arcontes y las entidades demoníacas. Entonces parece que Arisha podría tener razón aquí, que tal vez hay alguna implantación arcontica en la percepción de la Federación. Manipulando a la Federación. Con eso no estoy excusando a la Federación. Solo estoy entrando más y más en el nivel de manipulación. Bueno, yo lo que entendí es que la gente en la Tierra se piensa que quiere, ellos se creen que quieren vivir esas experiencias que están viviendo. Pero es la Federación que guía, que guía la percepción de la humanidad a querer querer esos eventos. Y se excusan diciendo que las mismas almas lo piden. Lo piden, exacto. Pero pueden pensar eso también por ser manipulados a pensar esto por algunas entidades que quieren alimentarse del sufrimiento que resulta de las experiencias malas de la humanidad. Exactamente, eso es lo que opinan los Surma. De que la Federación está guiada por egregores e historias raras que hacen que se comporte de esta forma. Es una teoría. Yo no creo que aquí se puede decir que es así ya, pero es lo lógico y es muy razonable que sea así. Vamos a ver qué más deducen. Solo te quiero comentar que de hecho no me sorprende ya nada. Entonces estas análisis y descubrimientos ya no me sorprenden. Es muy fascinante y es importante, pero sí, estoy en el punto que no me sorprende ya nada. Y tú, ¿tú quedaste como sorprendido de estas historias alfrateanas, falsas, posiblemente y todo eso? Hombre, a ver, claro, es que dices, bueno, la Federación Pobres, claro, son permisivos por regresivos. Pero ya luego, cuando ya te lo confirman, que bueno, no es que sean regresivos por permisivos, sino que son regresivos porque están guiando la percepción, manipulando la percepción de la humanidad desde un nivel bajo. Porque sí que es verdad que desde un nivel más alto las almas ya saben a lo que se... Pero ahora otro punto, pero como ellos se excusan que esto es lo que las almas quieren, pero como ellos realmente pueden saber lo que las almas quieren. Incluso si son regresivos, como dices, ni pueden llegar a este nivel de almas muy avanzado para saber que es realmente lo que las almas quieren. ¿De dónde les vino esta idea? Esto podría decir Yasgi, pero yo no creo que ellos están en este nivel para saber que es lo que las almas realmente quieren desde un nivel muy expandido. ¿Tú qué piensas? Bueno, no sabemos hasta qué punto, si ellos lo saben o no lo saben. Se supone que lo saben, lo saben. Si saben crear, si saben manipular la percepción de la gente, sabrán de que si no manipulan la percepción de la gente, no lo van a poder hacer de ninguna otra manera. Entonces, yo creo que sí que lo saben desde un nivel más alto, de que las almas ya saben a lo que están. Ok, pero los reptiles también, por ejemplo, son capaces de manipular la percepción de la gente, pero no tienen la conexión muy expansiva con la fuente y no son capaces de llegar a estos niveles muy altos de entendimiento metafísico para saber lo que quieren almas desde un nivel muy expandido. Entonces, solamente por saber cómo manipular la percepción no quiere decir que ya saben cosas súper metafísicas expandidas de intenciones de almas. Bueno, eso son solamente pensamientos. Sí, sí, estamos aquí también como especulando, ¿no? Especulando. Ahora, tengo otra pregunta interesante que de hecho salió de alguien. Ok, esto tenemos que preguntar a ellos. Ok, se dijo que los lirianos, estos que fueron captados por los de Orión, estaban en jaulas, asesinados y sus memorias fueron como borradas. O que ya no recordaban. Vale, pero, ok, fueron asesinados, pero ¿por qué no recordaban sus vidas pasadas? Ahí se recuerda vidas pasadas. Con esto podrías recordar tu historia pasada. ¿Por qué ellos no recordaban sus encarnaciones pasadas? Con esto, recordando de dónde vinieron y quiénes son. Bueno, yo lo que entendí es que lo que hacen es enjaularlos, que se reproduzcan, se reproduzcan, van quitando a los niños jóvenes, a los bebés, las madres ya no ven a los bebés. Y ya cuando tienen una población grande, joven, que ya les han lavado el cerebro, que les han dicho que son originarios del planeta alfrata, de que no son estelares, de que les han metido el inconsciente colectivo nuevo, de que han eliminado a su familia, a sus madres, a quienes sabían verdaderamente de dónde venían, los han vendido como carne, los han distribuido tal... Esa gente es exactamente el mismo caso que pasa en la Tierra. Así es, pero... Ya tienen la mente en blanco, ya no saben quiénes son, no recuerdan nada. Y si lo recuerdan, y por ejemplo, perdona, y si lo recuerdan, vendrá el de turno y dirá, no, eso es mentira, eso es tu imaginación. Tú vienes de un mono, tú no eres un ser estelar, eso son sueños y estás loco, necesitas un psiquiatra, un psicólogo. Exactamente lo que pasa aquí en la Tierra. Sí, así es, con el borrado gradual de la percepción y del nivel de la conciencia, sí, poco a poco se borran las memorias colectivas también del pasado, de tu origen. Pero aquí lo que tenemos es, no que esto es la causa de nuestra falta de memoria, pero sí que ayuda a no recordar que tenemos bandas banales. Ahí no había, no había bandas banales. Entonces, creo que era un poco más difícil aún, porque las bandas banales lo que hacen sí que es limitar un poco la percepción. También ayudan a que la manipulación de la percepción sea más fácil, sí, pero ahí no había bandas banales, entonces tenían que recordar sus vidas pasadas. Pero recuerdo lo que dices, que gradualmente, con todos estos asesinatos poco a poco se borran. No había bandas amadas, el shock de ver asesinar a gente delante tuyo, porque era eso, o sea, entraban en shock, sufrimiento, es decir, era como un control mental fragmentado, era una destrucción del cerebro para crear una nueva raza. Muchos traumas, es que traumas hacen eso, sí, te deja bloqueado, te deja bloqueado. Traumas te desconnectan también del campo etérico más expansivo y así pierdes, imagino la memoria. Esto es como el elefante pequeño, que cuando son pequeños los atan a una madera y de ahí ya no se mueven porque piensan que no se pueden mover. Y cuando son gigantes ya los elefantes grandes, no se mueven, pues exactamente a nivel mental pasó con esta gente. Y es lo que nos está pasando a nosotros, que si no es alguien que viene desde afuera, seguiríamos como la Borrego Matrix normal y corriente. Esto está lleno de mosquitos, perdona chicos, está lleno de mosquitos. Pues sí, tiene mucha lógica lo que dice Mari y Arisha, que es como copia y pega de lo que pasó allí. Y tiene sentido también conectándolo con lo de invasión falsa alienígena, que quieren pintar la Federación Galáctica como salvadores, como algo súper bueno. Igual como los afrateanos están endiozando y siguiendo y obedeciendo a la Federación porque nos salvaron en el pasado, tenemos que seguir leales a la Federación. Pues lo mismo puede ser que quieren hacer con la humanidad. Primero meter la falsa invasión extraterrestre y extraterrestre y después meter a la Federación Galáctica como salvadores. Y esto es lo que ya están haciendo muchos, pintándolos de color rosa. Entonces, vamos a ver. ¿Algo que añadir a este punto? No, nada más que veo muchas similitudes entre lo que pasó con los afrateanos y lo que está pasando en la actualidad en la tierra. Pues así es. Me gustó mucho cuando Mari dijo que, que Arisha dijo que no pudo haber, no pudo haber la invasión, no pudo haber, ¿cómo dijo? Le digo apuntado, invasión de Lyra, como se explica Lyra, porque ellos lo sabrían porque nunca hubrían de una buena pelea. Y esto no tienen en sus registros y no tienen ningún motivo para esconder y manipular, oscurecer su historia y sus registros. Y esto simplemente no está en sus registros. Que se lo han inventado, se lo han inventado. ¿Y por qué Lyra, no? ¿Por qué entonces Lyra? ¿Por qué la federación inventaría Lyra? Eligió Lyra. Eligió Lyra. ¿Por qué allí? ¿Y por qué la federación dice que la humanidad viene de la estrella Vega? Y además espera. Exactamente. ¿Por qué Lyra sabiendo que de allí son los Urmas que en algún punto en el futuro podrían contradecir y hablar y decir que esto no ha pasado? ¿Qué estáis diciendo? Entonces era un poco arriesgado, ¿no? Decir que era de Lyra. ¿Qué es lo que hay allí? ¿Por qué en otro lugar? Sabiendo que de allí son los Urmas, que son muy transparentes y muy fuertes. ¿No era un poco arriesgado elegir este lugar? Y además zona controlada por los Urmas, o sea, tenían todo controlado. Pues sí. Me gustaría saber de hecho qué opinan los alfrateanos mismos en este punto porque seguro que están viendo los videos de Mari y seguro que ya saben de estos descubrimientos y bueno, de momento son opiniones y teorías, no es como confirmado, pero hay mucho que indica que lo que dice Mari y Arisha es verdad. ¿Qué opinarían alfrateanos? Yo creo que esta gente es Matrix. Es gente que claro, ellos te van a contar su historia, te van a decir que vieron a los andromedanos liberar la tierra, cuando en verdad los andromedanos no tienen ninguna fuerza militar ni nada. Ni en los Dislentiplex. Solo la gente de Orión tiene una fuerza militar, si no hablamos ya de todo lo que hay en las Pleiades, ¿no? Pero la Federación por sí no tiene una fuerza, o sea, Federación sin contar las razas empáticas. No tiene una fuerza fuerte, que yo sepa. Los fuertes son Engans, Taijeta, Urmas... Bueno, alfa-draconianos, pero yo no sé cómo ellos van ahí. Sí, pero, o sea, si ya nos metemos con la gente de Orión, eso ya no sería gente buena, no sé si me explico. Por ejemplo, estos androides biológicos Maitre, que se reproducen ellos mismos en contenedores... Claro, eso, fuerza militar, nada, simplemente que les dan aquí rienda suelta en la tierra. Me gustó esto que dijo Mari que un Urma hizo eso, a Arisha. De hecho, esto es muy curioso. Un tigre o algo, sí. Esto es muy curioso y no lo sabéis porque Robert no publicó este vídeo aún, pero justo hace tres días o algo así, y justo cuando Mari estaba haciendo la entrevista... Hice una especie de vídeo pequeño. Nosotros hicimos vídeo en el barco, en Helsinki, y Robert lo grabó, y yo, cuando él hablaba, yo le hacía eso. Yo le hacía eso también. Curioso, mismos días, más o menos. Espejos dimensionales. Como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Ok. Es verdad lo que dijo también Mari, que los Urmas no existen en nuestra cultura. Nunca se presenta a los Urmas como extraterrestres. Más que nada en el mundo ufológico. En Egipto sí que habían registros, pero... Pero el mundo ufológico no se les menciona mucho, o sí? Yo no sigo mucho. Yo no he visto muchos contactados extraterrestres a los cuales digan que si le aparecieron tres leones, no, nada, nada. No he visto ni uno. Yo creo que esta palabra Urma sí que existe. Si lo pones en Google, sale algo, raza felina. Pero... Yo no conozco de ningún contactado, contactado real, claro. Luego salen por ahí muchas cosas, ¿no? Que diga que... No, a ni uno, a ni uno, a ni uno. Sí, sí, porque, como dice Mari, tienen miedo a los Urmas, entonces... Ni quieren mencionar a su presencia en nuestra mitología, ni nada, ni ufología. O sea, imagínate, imagínate que abajo una nave de estas CGI futuristas, bueno, estas futuristas, y de dentro salen tres leones de dos metros y pico. ¿Tú qué harías? ¿Te asustarías o qué? No, bueno, no. Ahora con esta información creo que no. Ya, pero... Ver tres leones... Impresionar. Debe impresionar mucho, ¿eh? Debe impresionar, pero... Impresiona más que ver a tres alfrateanos, eso seguro. Bueno, ver a tres alfrateanos igual da miedo, porque es que la humanidad da miedo, ese es el problema. Ver gente tan normal da miedo. O sea, aquí el peligro que hay en el bosque no son los animales, son las personas. Pues ver tres personas, lo primero que piensas es que te van a raptar. Sí. Pero dices ver los humanos, sí. Ver los humanos, sí. En forma terrestre. Lo que para mí era nuevo, yo no sé si no lo entendí bien antes, que yo entendí que la gente de alfrate, los centauri, son ex-humanos terrestres llevados allí y después seguían su desarrollo. Pero aquí explica Mari que eran lirianos en general, de diferentes razas de toda la galaxia, llevados allí en jaulas en alfrate. Entonces no son solamente ex-humanos, los terrestres, llevados a estas jaulas. Son todos los lirianos, representantes de muchas, muchas razas lirianas. Sí, pero de los que más se llevaron eran de los de la tierra. A ver si tenemos que cambiar el nombre lirianos, porque ya no serán de Lira. Se ha quedado, se han quedado. Eso ya se quedó, ya se quedó. De hecho, los caristos dicen que los lirianos descienden de ellos, ¿no? Eso sería interesante también, ver puntos de vista de los caristos, porque ellos también tienen sus historias. Es curioso. Bueno, ¿qué más? Muchas gracias por estos videos, Mari, y saludos a Arisha. No estoy segura si lo pronuncio bien. Creo que Mari lo dijo allí, pero no lo revisé antes. Arisha, sí. Arisha. 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 De hecho, siempre me gustó mucho el nombre Arisha. Hace años, no sé cuántos años, salió una serie de realidad, ya no sé cuál, lo que sea, una tontería. Pero había un chico que se llamaba Ari, y siempre me gustó este nombre mucho. Como, sí, me gusta, me gusta. Saludos a toda la raza felina. Muchas gracias a estar tan protectores de la humanidad, y no solamente de la humanidad, pero del honor y de la seguridad de las razas positivas, benevolentes alrededor, y de los tarjetianos. Gracias por ser protectores de nuestro equipo de Toleka. Pues eso, que muchas gracias a todos por compartir la información. Gracias a este urma que se ha prestado a ser entrevistado por Mari Esbaru, del canal Esbaru Oficial. Y gracias por toda la información que nos comparten. Así podemos ver nosotros, un poco más lejos, no creernos todo lo que es oficial y gubernamental. Que es lo que veníamos haciendo. Una cosa más que quería comentar. Se me olvidó, sí, lo que mencionaste ahora. ¿Por qué los tarjetianos no lo sabían antes? De hecho, creo, hice un vídeo, hicimos el vídeo, ¿por qué los tarjetianos no lo sabían antes? Y allí, Yasky explicó que, bueno, porque era otro equipo, que no cuestionaba mucho la narrativa oficial. Y aquí lo confirmó Arisha. Dijo, Mari le preguntó, ¿tú hablaste de esto con tarjetianos antes? Y ellos dijeron, no hablamos mucho de estos temas porque los tarjetianos siempre estaban bajo de la propaganda de la federación anteriormente. Hasta que llegó Allen y con esto todo cambió, el equipo cambió, la percepción cambió. Entonces, es por eso, son personas y van cambiando sus opiniones. Esto va evolucionando mucho, a ver dónde acaba y dónde nos lleva, pero se está poniendo muy interesante. Y también se está poniendo oscuro. Sí, de hecho, mira cómo lleva mi vídeo negro. Tienes que poner más luz. Y aquí, enseña un poco la vista, porque estamos tapando la vista, viene mucha gente donde tenemos que aportarnos. Viene mucha gente por aquí. Aquí está la vista, que nos gusta mucho. No hay mucha sol. Bueno, ya no hay sol para nada. No se ve nada. Pero aquí se ve bien el anochecer. Muchas gracias. Pues nada chicos, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el vídeo hasta aquí. Nos vemos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaos de suscribiros, no solo en este canal, sino en todos los canales que os lleven en la caja de comentarios. Un fuerte abrazo y hasta pronto muchachos. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Namaste y garra de tigre. Garra de tigre. Chao, 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 chao. Ya, chao. Schmanden barro, chao. Lua esta elevada, involaужеca y callo se conazitan del abuelo. Quedan inn 식으로…